Vuelta, compartíamos esa imagen de la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Hay un poco de sol, está divino. Hace frío, pero la verdad que, bueno, yo que vengo de comer un asado, ni les cuento, ¿eh? Sí, subió la temperatura y encima llegó él. Con lo cual, las fanáticas, el Twitter, Instagram, por todos lados, probablemente... Viste que se te pega la canción, ¿eh? Que lanzó hace poquito nada más. Y esto es el inicio de algo importante. ¿Por qué? Porque se quiere dedicar verdaderamente a su carrera musical, a ser cantante. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Ruggero Pascualini, bienvenido. Buongiorno, buen pomerillo ya es. Pascualini me pusieron. Pero no, vení. Bueno, bueno, no, 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 a ver, no, no, vamos, a ver. No, no, porque esto hay que mostrarlo. Estamos con Pascualini, desde hoy soy Ruggero Pascualini. Igual tranquila, que me estuvieron llamando en todas las maneras. Pascualini. Claro, si yo leo algo, me hacen confundir. Está bien. Pascualini. Muy bien, igual, bueno, es original también Pascualini, está bien. ¿Cómo van a poner Ruggero Pascualini? Tommy, por favor. Puede ser, puede ser. Muchas veces hace cargo de esto. ¿Cómo estás? Está bueno, Ruggero Pascualini. Aquí en la Argentina soy desde hoy Ruggero Pascualini, está bien, me gustó. Qué lindo que nos reencontremos, ayer estuvimos en la radio y ahora acá en la tele te doy el cartel, está todo muy mal. ¿El cartel de Ruggero? Ruggero Pascualini en tarde extra, bueno. Bueno, aquí estamos. Bien, bien, ese look italiano es siempre impecable. Tranqui, no, no, no. Eres impecable vestido, me gusta, ¿eh? ¿Estás mucho tiempo para pensar la ropa, prepararte? Vení, ponete cómodo. A ver. ¿O sos más de, bueno, lo primero que encuentro? No, quizás lo pienso un poquito, un poquito sí, 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 sí. Porque, ¿para qué mentir? Claro. Sí, un poquito lo pienso. Pero, bueno, tampoco tanto. ¿Te gusta un poco el tema de la imagen y demás? Sí, como que me gusta, la ropa y todo eso, entonces lo aprovecho. Claro, te divierte. Sí, completamente. Oye, me recibieron muy bien, ¿eh? ¿Y usted? Con la entraña, las papitas. ¿No habías desayunado? No, no había desayunado, así que desayuné con entraña y vino, está bien. Qué lindo, ya para arrancar, para arrancar el sábado que viste que ya el plan es otro. Sí, sí, completamente. O sea, no tenés que volver a casa y cocinar, te ya comiste acá. No, está bien. O Jande te espera con la comida. No, es que hoy sigue el día, entonces va a ser un día largo, pero lindo. Bien, y aparte estás haciendo lo que te gusta, que en realidad es defender algo tan tuyo y que dedicaste mucho, que es lo musical, tu carrera, como cantante. Completamente, es algo que esperabas hace mucho tiempo, después de tantas experiencias, en este caso en Disney, como que empezar un nuevo camino es muy emocionante. Todos los nuevos comienzos son lindos. Bueno, hay un antes y un después, claro está. Muchos dicen que, bueno, la verdad que Disney les da oportunidades gigantes a nivel también internacional, ¿no? De expandirse a otros territorios y demás, pero que también es como muy exigente formar parte del mundo Disney. Ah, bueno, no sé si exigente. Bueno, es como una escuela un poquito. Fue como una escuela para mí, entonces yo la aproveché desde esta manera como de aprender un montón y aprender de todas las personas con la cual compartí como estos proyectos. Y bueno, yo ahora la verdad que me siento lleno como si tuviese una valija conmigo, llena de experiencias y de cosas lindas, desde cosas buenas a cosas malas, para no repetir nunca más, o cosas buenas para repetir siempre. Bueno, es muy gráfico esto de la valija, porque en definitiva vos armaste una valija, ¿eh? Para venirte desde Italia, desde aquel pueblo natal pesquera, ¿eh? Pescara, pescara. Pescara, pescara. Cerca de Roma, sería. Bueno, en Roma a la misma altura, del otro lado, el mar Adriático. Claro, bueno, armaste esa valija cargada de sueños también. Completamente. Que se han cumplido, ¿no? En su mayoría. Bueno, muchos como que se fueron cumpliendo, tengo muchísimos más para cumplir. Ahora justamente eso de la música, de intraprender este nuevo camino, como que es un sueño más que se está cumpliendo para mí. Bueno, así que ahora a seguir cumpliendo los que me faltan. Es que tenés todo para hacerlo, aparte, y siempre hay que destacar que el cariño del público y de la gente, de los que te siguen para todos lados, es fundamental para dar impulso. Es muy fundamental, la verdad, me siento muy agradecido y muy afortunado por toda la gente que me sigue desde siempre. Porque es amanteadora, no sé, ayer que estuviste en la radio, no sé cuánta gente me escribió de club de fans, de, o sea, de Italia, de acá, de todos lados. No, es que, bueno, es como algo muy importante para mí, para el proyecto y para todos en general, como tener a personas en este camino, siempre que estén ahí al lado, apoyando, cuidando todo. Entonces, como somos un equipo, somos un team. Bueno, un equipo sos con tu novia también, con Kami. Ustedes se enamoraron trabajando también, porque trabajaban en Violeta y demás. ¿Cómo llevan eso hoy con el paso del tiempo? Porque, digo, al principio el combo está bueno, digo, las marcas y demás, o los contratan para que estén juntos. ¿Y cómo es puertas para adentro eso luego? ¿No? Para que la pareja no... Porque puede ser natural que genere problemas. Mira, nosotros nos apoyamos al 100%, ahora los dos estamos como muy enfocados también en lo que es el futuro, del trabajo, por el trabajo, porque el futuro personal ya está ahí bien cuidado. Repito, como que el trabajo también como que no coma lo que es como la persona y todo lo que como que tiene lo personal, desde la familia a las amistades, a la novia o lo que sea, al amor en general. Entonces, como que eso es algo... ¿Sos romántico? Y bueno, no sé, yo soy yo, y después, no sé, no soy yo el que tiene que decir si soy romántico o no. Bueno, pero yo también, que te dediques un poco a la música, a escribir canciones, pop, el melódico, también te lleva como a un costado un poco desconocido para todos los que también te tratamos hace tiempo, porque abrís tu corazón escribiendo sobre el amor, desamor, experiencias... Completamente, sí, las canciones son como un arma, en este caso, para como sacar todo lo que tiene uno adentro, desde sensaciones buenas a sentimientos, entonces como que es algo que a mí me fascina muchísimo y por eso también es... no sé, estoy haciendo eso justamente porque me apasiona mucho también escribir canciones. Ahora estás promocionando probablemente... Probablemente. ...se llama, la canción que suena por todos lados y que ya se me... Porque encima la escuchás un poquitito y se te pega, pues... Sí, vamos. Qué difícil eso de decir, bueno, esto tiene que ser hit, o qué tema muestro primero como esa carta de presentación. Es que sabes que igual en este momento como que nunca se sabe cuál va a ser como el hit, porque es como tan al al azar, ¿viste? Como que uno como escucha una canción puede parecerle increíble, no, este va a ser el hit del mundo y después no pasa nada. Aquí lo escuchamos. Sé que nunca he sido lo que tú esperabas Que te hizo falta Canta. Y si preguntan, diles que es mi culpa Que fue mi locura Que nos separó Que te deseo un amor cero Que no ponga perros Ese fue mi error Probablemente no vuelva a esperarte Aunque las noches extrañen tu voz Probablemente no vuelva a esperarte Y también como empezar a mostrar un poco quién es Ruggiero Y sobre todo la madurez del artista en este caso que sigue creciendo Entonces poco a poco, también como la elección de probablemente Porque era un poco un puente entre lo que fui y lo que voy a hacer Esta frase ya la estoy diciendo siempre Pero es la verdad Es la verdad porque lo que siento que es una canción como que representa a todas las personas Y me representa a mí Todo lo que hice anteriormente Y también a las personas que no saben quién soy Bueno, les puede llegar a gustar Y aparte esto también te abre otra cuestión Que es interesante para los cantantes Y lo que está ocurriendo actualmente Que son las colaboraciones Digo, por ejemplo Ayer veía a Ed Sheeran con Pablo Londra Para Pablo Londra Imagínate Cantar con Ed Sheeran Es también que te abre el mundo Digo, ¿soñas con alguna colaboración que te guste mucho? Es que yo creo que ahora como que Ya como que se puede soñar Para grande Está todo más accesible Si se quiere Está todo más accesible También como que Este plus de los latinos Que se ampliaron aún más en el mercado Maluma, Madonna Claro Sí, es increíble Entonces, nada Ojalá que algún día llegue a ser Algún featuring con de verdad Un artista que admire muchísimo Que escucho siempre todos los días Así que, bueno, soñar Ojalá, qué sé yo Un día Joe Mendes O Bruno Mars Claro Es difícil Pero bueno, yo sueño Eso son tus referentes Soñar no cuesta nada Soñar Y si has soñado y has logrado todo lo que soñaste encima ¿No? Digo, te llegó bastante por el lado de la actuación Algo que también le tienes que agradecer mucho ¿Tenés ganas de seguir actuando? O hoy priorizás ya más lo musical Ahora la prioridad es lo que es la música Pero bueno, como proyecto principal La música al centro Después alrededor Si van a salir cosas de actuación Las vas a ganar también A mí como que me gusta Obvio Como que no tiene que ser un estorbe ¿Cómo se dice? ¿Estorbe? Sí, sí, un estorbe Sí, como algo que moleste el proyecto principal Claro ¿Entendés? No sé si volvería a tomarme un compromiso de muchísimos meses de grabación Pero porque la música no es tipo Bueno, saco una canción y ya está No, hay que enfocarse, dedicarse Sobre todo, bueno Hay que seguir escribiendo canciones Producirlas Y esto es muy importante Esto es cierto porque acá los televidentes y fanáticos dicen Che, Cande cuando se conocieron Ella medio que se le tiró Y la banco a Cande en eso Digo, ese primer beso fue como una cosa más de ella Que después quiero ser tu novio fue más de ella El casamiento, dice ahora no Que Ruye me proponga a mí Bueno, veremos En la vida, bueno La mujer y el hombre, bueno Todos tienen las mismas posibilidades Pero digo, sueña Porque viste que hoy es cada vez más difícil ver a los jóvenes Que elijan casarse, ¿no? No, pero yo creo que Por lo que estoy acostumbrado a ver de mi familia Y todo eso me da ganas Esa tradición Sí, obvio, ¿por qué no? De seguir esa tradición un poquitito Sí, sí, sobre todo yo creo en el amor Claro Qué lindo Y aparte apostaste hace bastante Convivís Y lo hacen muy bien Porque tiene una buena convivencia ¿Cuál es el secreto para saber convivir? Porque uno aprende a convivir, ¿no? Sí, aprende a convivir Y se aprende también de un montón de cosas más Como de... Alguien tiene que ceder Es el famoso ahí, entendí la frase, ¿no? El alguien tiene que ceder Alguien tiene que ceder, es verdad Pero antes Kanda me dijo No hiciste la cama Claro Bueno, pero son cosas que En las cuales uno tiene que ceder Y tampoco ser tan como... Tan estricto, tampoco, ¿no? Sí, es una balanza Como de la pareja es una balanza ¿Y cuál es el equilibrio? ¿Hoy te sentís en equilibrio? Si vos tuvieses que definirte En este presente, en esta actualidad Yo me siento en un equilibrio Pero porque estoy feliz Entonces como que si estoy así Eso quiere decir que estoy yendo Hacia el camino correcto Y estoy en la balanza Entre como ahí en el medio ¿Qué te gusta de Argentina Y qué no te gusta de Buenos Aires En este caso también Que viví en Estados Unidos Es que bueno, sí Decidí como vivir aquí Por siete años y todo Eso quiere decir que me gustan Muchísimas cosas de Argentina en sí Yo creo que también como que Hay muchas cosas parecidas Con los italianos Entonces me siento en casa Y sobre todo, bueno En este caso Argentina Buenos Aires Me dio la oportunidad De vivir de lo que más me gusta Claro, obvio Sentís que ahora también Si decís Por más que lo sueñes Digo, ¿no? Que se te abra el mundo Y que giras por Europa Y que vuelvas a tu país natal De repente como artista ¿No? A presentarte a algún escenario Ya sería desde otro lugar ¿No? No fuiste profeta en tu tierra No, bueno, como que El comienzo y el seguimiento Fue en este caso más Argentino y todo Pero siempre como gente Desde Italia, desde Europa Como que me sigue Muchísimo cariño Y no hay Yo soy vivo Vivo No tengo un lugar en específico Soy, ¿cómo se dice? Vivo en el mundo Sí, exacto Bueno, también los artistas Un poco tienen que estar Acostumbrados a eso Te felicito por este carrerón Que estás haciendo Bueno, muchísimas gracias Por tu carrera musical Por esta canción ¿Eh? Que estamos escuchando Probablemente Es mi nombre Eso ¿No? Tiene una voz Ruggero Increíble Bueno Un bozarron Bueno, no sé Estudiaste cante Igual te preparaste para este Así que Estudié Pero bueno No sé Eso lo tenía Esta pasión La tenía desde chiquito Entonces como que Nada Después yo Soy yo Y probablemente Triunfes también en esto Así que Probablemente Gracias, Ruggero Gracias por haber venido Bueno, gracias a vos Como siempre Y bueno, escuchar probablemente Es muy importante Y a bailar un poquitito Y es bien de sábado Vamos a sacarnos una foto Ahí Sí, uno Nos tenemos a Capocha Dos, vamos Capocha Eso Muy bien Tenemos la foto Y me voy con Ibi Bueno, adelante Chao Vamos a hablar de música también Te quiero, Ruggero